Tres países se unieron para acabar con la nación, pero el pueblo paraguayo supo ahí poner el pecho, defendiendo su derecho como sagrada misión, y su jefe el mariscal prefirió ser inmolado que aceptar la rendición. Tres países se unieron para acabar con la nación, pero el pueblo paraguayo supo ahí poner el pecho, y se unieron para acabar con la nación, pero el pueblo paraguayo supo ahí poner el pecho, y se unieron para acabar con la nación, pero el pueblo paraguayo supo ahí poner el pecho, y se rato la peñora y lo jaguará recupe, your lo que seda blanco, pottery, que no está defendubo, y espada hipópeh y bandera crupe al galo, tose. No cumplí y leí vencer o morir, tú pire dónde te Corón de esta tira y yo quiero ser, sin jade Cambaré o copil, que estará en chumapeta, tatiapu y tete No pensé en la vida, hombre, esta ja, no me ha sido oír Mi ganteo hace de cada homoje, primero de marzo Seguro que señé y por abejo, por abopiré Te apacajan, moñan, de bejada, los veteranos Miñan, de ruñan, de tricolor, del gendejare Tuyuti curupaite, pecero, bella, coita, guate Torono, cerro, cora, marichalope, supe, doime Tuyuti curupaite, pecero, bella, coita, guate Torono, cerro, cora, marichalope, supe, doime